Muy bien, bueno pues acabamos de terminar nuestra vuelta número 6 y ahora ya saben vamos a seguir con la vuelta número 7 y lo primero que hay que hacer es hacer un punto deslizado, nos cruzamos al siguiente punto y ya saben sacamos nuestro gancho y hasta afuera. Ahora subimos con 1, 2, 3 cadenas, tejemos nuestra vareta por la parte de enfrente, la segunda y como ya saben pues vamos reduciendo la primera no se teje ni la última, así es de que vamos a hacer 1, 2 cadenas de separación y ahora nos toca hacer nuestro punto popcorn. 1, 2, 3 y 4, volteamos nuestro tejido en la primera vareta donde empezamos ahí sacamos el punto hasta afuera y cerramos con un punto deslizado, 2 cadenas de separación y ahora sí aquí después pasando este punto popcorn, ahí vamos a tejer una vareta, así hacemos otros 2, 2 cadenas de separación tomamos hebra y ahora vamos a empezar a tejer todos nuestros puntos, nuestras varetas o puntos altos. esta se teje normal así como varetas sobre de vareta ok, estas no son puntos relieves como las que hicimos acá, estas son las varetas normales, así es de que vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 varetas, hacemos 1, 2 cadenas de separación tomamos hebra, la siguiente vareta, la siguiente vareta, la siguiente vareta no la tejen sino a la que sigue, o sea que se van a brincar una sin tejer y otra vez volvemos a tejer nuestras varetas, 2 o puntos altos, como les quieren llamar ok, 3, 4 y 5. ahora sí miren ya tenemos 5 varetas de este lado separadas por 2 cadenas y 5 varetas del otro lado, ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación tomamos hebra y aquí otra vez vamos a hacer como acá una vareta, 2 cadenas de separación y ahora sigue en el siguiente aquí casita y sigue otra vez nuestro punto popcorn. volteamos, metemos en la primer vareta sacamos con punto deslizado hasta afuera 2 cadenas de separación y ahora sí hacer otra vez nuestro punto relieve, acuérdense el primero no se teje y a la que sigue meten su gancho por aquí atrás sacan y ahí hacemos nuestro primer punto relieve 1, 2 y 3. recuerden el que sigue no se teje, hacemos 2 cadenas de separación tomamos hebra y otra vez aquí hacemos nuestro punto popcorn 1, 2, 3 y 4, volteamos en la primer vareta meten su gancho sacan y hasta afuera con un punto deslizado. 2 cadenas de separado 2 cadenas de separación y otra vez así se va a ir tejiendo toda la vuelta igual y si se fijan miren para que no se pierdan su tejido ya saben los popcorn van haciendo aquí como un tipo casita así miren van abrazando los puntos en relieve para que siempre lleven la misma la misma el mismo seguimiento y no se vayan a confundir y no se vayan a confundir y los quieran poner por otros huequitos bueno pues entonces seguimos hacemos 2 cadenas de separación y en esta casita aquí en este cuadrito ahí vamos a poner otra vez una vareta 2 puntos de separación tomamos hebra y otra vez vamos a tejer nuestros puntos que vienen siendo 1, 2, como esto se repite como todo a la vuelta pues ya las voy a tejer un poco más rápido ok para no hacerles tan largo su video que al fin este pues solo siguen todo, toda la vuelta como ya se las explique así todo, todo se repite ya tenemos 5, 1, 2 cadenas de separación me paso la que sigue y a la que sigue otra vez mis otras 5 varetas 2, 3, 4 y 5 2 cadenas de separación vuelvo a tejer 2 cadenas de separación vuelvo a tejer mi vareta 2 cadenas de separación ya saben aquí mi vareta en el cuadrito este ahora sigue aquí en el siguiente cuadrito ya sigue mi punto pap con 2, 3 y 4 damos vuelta y ahora si volvemos a cerrar nuestro punto pap con un punto deslizado 2 cadenas de separación y ahora vamos a tejer nuestros puntos relieves pasándonos el primero sin tejer 1, 2 y 3 2 cadenas de separación y otra vez una vareta 2 cadenas de separación y otra vez tejemos nuestro ah no perdón ya ven así es muy fácil que uno se haga bolas pero acuérdense que más bien aquí tengo que hacer mi punto pap con porque tengo que hacerlo junto con mis puntos en relieve 2 cadenas de separación y ahora sí me toca nuestra vareta aquí en el siguiente cuadrito 1, 2 cadenas de separación y a seguir haciendo todos los puntos 1, 2 2, 3, 4 y 5 5 varetas 1, 2 cadenas de separación 1, 2 cadenas de separación 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, 2 cadenas de separación, hacemos una vareta aquí en el siguiente cuadrito, 2 cadenas de separación y ahora sigue nuestro punto papón aquí en el siguiente cuadrito, 1, 2, 3 y 4, volteo mi tejido y rápidamente hago un punto deslizado y cierro, 1, 2 y otra vez mis puntos en relieve. 1, 2 y 3, 2 cadenas de separación y mi punto papco. Volteo mi primer vareta, meto y saco hasta afuera con un punto deslizado. Ahora sí, otra vez, 1, 2 cadenas de separación y me toca otra vez en la siguiente casita, 1 vareta, 2 cadenas de separación y empezar a tejer todos nuestros puntos. 5 varetas, 2 puntos de separación, me paso a la que sigue y a la que sigue vamos a seguir nuestras próximas varetas, 2, 3, 4 y 5, muy bien, 5, 2 cadenas de separación, en el siguiente cuadrito, 1 vareta, aquí por lo que vamos a hacer, vamos aumentando y poniendo varetas aquí en medio de estos, acá en las siguientes, no los puse porque estaba chiquito el cuadro, pero como aquí ya va a ir creciendo, pues se va haciendo más amplio, pues tiene que uno que aumentar, por eso ya aquí, ahora vamos a ir poniendo varetas en las siguientes vueltas a un lado antes de hacer el popcorn, ok, es solo para que más o menos se den una idea el por qué, ahora sí vamos a poner varetas y antes no se las ponemos, ok, ahora seguimos una, 2 cadenas de separación y sigue nuestro punto popcorn, aquí, 1, 2, 3, 4, vuelto a mi tejido, meto y saco hacia afuera, 2 cadenas de separación y aquí pues ya llegamos otra vez a nuestra vuelta para terminar, toman hebra y como ya saben, tomamos la vareta de aquí abajo, de aquí, metemos, la sacamos por 2 y en la 3 cadena, 1, 2, 3, con la que subimos, empezamos la vuelta y meto mi gancho, saco hasta afuera con punto deslizado, ok, espero que, ya saben que cada vuelta es lo mismo para que nuestros puntos vayan quedando así bonitos y no se noten y ahora lo que vamos a hacer es la vuelta número 8 y pues otra vez vamos a hacer un punto deslizado a la siguiente vareta aquí y subimos con 1, 2, 3 cadenas, estas 3 cadenas van a representar un punto en relieve porque ya no más nos toca hacer uno, acuérdense que este no se teje en el que sigue, entonces ya no más nos falta hacer un punto relieve y lo vamos a hacer pues con estas 3 cadenas, ahora lo que nos falta es hacer 1, 2 cadenas de separación y ahora sí nos toca otra vez aquí nuestro punto popcorn, ok, 2, 3 y 4, volteamos nuestro tejido en la primera vareta, metemos y sacamos punto deslizado, 2 cadenas de separación y ahora en esta vuelta vamos a hacer una vareta aquí en el cuadrito que sigue, 2 cadenas de separación, tomamos hebra, otra vareta aquí en el siguiente cuadrito, 2 cadenas de separación y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir reduciendo también estos puntos, ahora vamos a dejar, vamos a pasar sin tejer 1 y al que sigue aquí lo vamos a tejer, así normal como una vareta normal, solamente vamos a dejar pasar el primero y vamos a dejar pasar también el último, aquí ya vamos 3 y ya no se teje este, para dejar 1 al principio y 1 al final igual como los puntos relieves, así es de que, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer 1, 2 cadenas de separación y aquí en nuestras 2 cadenas, ahí vamos a hacer 1 punto B que se hace con 1 vareta, aquí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas de separación porque vamos a, en la siguiente vuelta vamos a meter todos estos puntos otra vez, entonces en lugar de hacer 2 cadenas de separación vamos a poner 3, ok, toman hebra y van a volver a poner otro punto alto o vareta en el mismo lugar y ya miren aquí se forma como una B entonces ahora sí 2 cadenas de separación y ya saben este primer punto no se teje y al que sigue lo tejemos y aquí va 1, 2 y 3, muy bien, a este no se teje ahora nos toca hacer 2 cadenas de separación, aquí en el primer cuadrito ahí hacemos una vareta una, 2 cadenas de separación, en el siguiente cuadrito hacemos otra vareta, ahora sí ya a partir de estas vueltas adelante ya en cada cuadrito vamos a ir haciendo una vareta, ok, para que sepan, entonces aquí 2 cadenas de separación y ahora lo que falta aquí en el siguiente cuadrito pues es nuestro punto punto popcorn, 1, 2, 3 y 4, volteamos el tejido, la primera vareta metemos y sacamos hasta afuera con punto deslizado, 2 cadenas de separación, me paso el primer punto en relieve y el siguiente hago mi vareta y miren ya no se teje ese y pues ahora sí se nota que acá cuando empezamos que acá cuando empezamos que son estas 3 cadenas que hicimos son para hacer este punto relieve que ya nada más es 1, ok, entonces siguen 2 cadenas de separación y ahora sí nuestro punto popcorn otra vez vamos a hacer aquí va a hacer 1, 2 cadenas de separación y ya saben en el primer cuadrito aquí va a hacer 1, 2 cadenas de separación, en el siguiente cuadrito hacemos otra vareta dos cadenas de separación y otra vez nos pasamos este primer punto y al que sigue tejemos nuestras varetas ok aquí está una dos tres varetas la que sigue no se teje dos cadenas de separación y ahora si nos brincamos hasta nuestro huequito hacemos una vareta tres cadenas de separación y hacemos otra vareta en el mismo lugar y eso es para hacer nuestra vez dos cadenas de separación y otra vez nos pasamos el primero y al siguiente punto alto y hacemos uno y al que sigue dos y al que sigue tres tres varetas dos cadenas de separación y pues como así se va a ir repitiendo toda la vuelta pues otra vez como les digo ya voy a ir aquí haciéndolo un poco más rápido para no entretenerlos pero es lo mismo se va repitiendo todo hasta el final toda esta vuelta que es la vuelta número ocho ya casi ya vamos terminando nuestro cuadro y se va a ir viendo muy bonito van a ver qué hermoso les va a quedar y les y lo van a hacer multiusos como ya les repetí lo pueden poner en cobijas lo pueden poner en en almohadones almohadas este también lo pueden hacer centro de mesa ya es cuestión ustedes lo como lo quieran utilizar ok para colcha se ve muy bonito y como son se hacen un poco grandes pues también les rinde porque no tienen que hacer tantos cuadros para hacer su colcha así es de que anímense espero que a la persona que me pidió esta sugerencia le encante este cuadro para su colcha y que lo haga porque le va a quedar hermosísima su colcha ya el colo pues ya esa cuestión de gustos ya ustedes ya lo pueden hacer en el color que ustedes gusten bueno ahora sí otra vez mis dos cadenas de separación y otra vez hago mi punto B yo siempre digo punto B porque pues parece una B pero ya saben aquí una dos cadenas de separación paso la primera pared y a la que sigue una en el primer cuadrito que se cruce luego luego hago una vareta dos cadenas en el siguiente cuadrito que se me cruce hago otra vareta dos cadenas de separación y ahora sí ya toca aquí y nuestro punto POPCORN uy fíjense que cuando tejen se hace una se hace todo tan relajante se transforma uno es muy bueno tejer porque ayuda a relajar a las personas así que a mí aparte de a mí me encanta tejer desde chica siempre me ha gustado tejer y este y una tía mía que es mi madrina de bautizo por cierto ella teje muy hermoso y este ya también es maestra de tejido de crochet y a ella siempre cuando yo era más chica la veía tejer y siempre le decía yo quiero enseñarme a tejer y me dijo ándale pues pongámonos ven para enseñarte y ella fue la que me enseñó a tejer y luego como también mis vacaciones las pasaba en la casa de otra tía este mi otra tía ella le gustaba tejer también pero ella tejía con dos agujas así es de que lo que le dije fue ahora como empecé a ver y vi que también se me hacía muy bonito el tejido de dos agujas le dije a mi otra tía 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 que también yo quería que me enseñara a tejer y pues ella fue la que me enseñó a tejer en dos agujas que por cierto luego les voy a poner también tutoriales en tejido de dos agujas que también es muy bonito tejer con dos agujas y pues este ya después acuérdense de activar su campanita para que les lleguen mis videos y así luego ya se van a dar cuenta cuando suba un video de tejido con dos agujas y que creen que luego ya después pues ya entré a trabajar ya cuando crecí pues ya entré a trabajar y yo trabajaba con una contadora y esa contadora en los días que tenía que ir que no había mucho trabajo pues ella se pone a tejer a veces ahí en la oficina y saca sacó un gancho muy largo como tipo este gancho pero grandote 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 y con un y nunca los había visto entonces se me hizo muy bonito y me fijé y empecé a ver cómo tejía y le dije que me gustaba y ella también me enseñó a tejer con ese gancho grandísimo que luego también les voy a poner un tutorial para que vean también se hacen muy bonitos tejidos ok bueno pues aquí ya terminamos la vuelta 8 otra vez ya hice mis dos cadenas de separación y como siempre pues ya saben meten en el punto de abajo sacan por 2 y luego ya saben toman sus 3 cadenas ah pero aquí acuérdense que hicimos 3 cadenas más 2 de separación entonces no se les olvide contar sus 3 cadenas solamente 1, 2, 3 y de aquí van a meter su gancho y sacan porque tenemos que dejar nuestras 3 cadenas de separación ok solo era en esta vuelta para que no se confundan ahora sí lo que vamos a hacer ya vamos a comenzar la vuelta número 9 hacemos otra vez nuestro punto deslizado y ahora nos vamos a ubicar aquí en medio porque pues ahora nos toca hacer un punto popcorn aquí este es el punto popcorn aquí este es el que nos toca hacer aquí se acuerdan pues ahí vamos a hacer nuestro punto popcorn y obviamente pues estas 3 cadenas los vamos a tomar para hacer el punto popcorn metemos aquí en nuestra tercer cadena con la que comenzamos el tejido pues ahí vamos a meter y vamos a sacar nuestro hilo para hacer nuestro punto deslizado hasta acá afuera y dos cadenas de separación y ya tenemos nuestro punto popcorn ok dos cadenas de separación y ahora sí otra vez vamos a empezar a tejer en cada cuadrito un punto alto con dos cadenas de separación otro punto alto dos cadenas de separación otro punto alto dos cadenas de separación y ahora vamos a hacer este ya aquí ya nos pasamos uno y ya no más nos va a tocar hacer uno el de aquí adentro así se fijan y ya otra vez dos cadenas de separación y ahora lo que vamos a hacer aquí vamos a comenzar con haciendo aquí otra vez nuestros once puntos como aquí abajo ok vamos a repetir vamos a repetir otra vez dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once once puntos dos dos hacemos una dos cadenas de separación y otra vez tejemos aquí ya no más nos cruzamos nos ya saben déjenme regreso nos pasamos el primero y al que sigue hacemos ahí en nuestra vareta y ya pues ya solamente nos va a tocar hacer una porque que el siguiente punto no se teje dos cadenas de separación y otra vez a empezar a hacer varetas en cada cuadrito que vayamos teniendo aquí dos tres cadenas de separación porque ahorita nos toca así aquí hace ya nuestro punto punto paco y ahora nos cruzamos aquí hacer el siguiente punto paco ya sin punto relieve porque ya no tenemos para hacer ya solamente vamos a hacer los dos puntos para con para que miren vayan haciendo también ellos terminando todo así bonito miren qué bonito van haciendo ya su terminación ok ahora otra vez nuestras dos cadenas de separación y otra vez hacer en cada cuadro una vareta separada por dos dos cadenas otra vareta aquí en el siguiente cuadro y si se fijan también estas van aumentando en la primera hicimos una vareta en la siguiente vuelta hicimos dos y ahorita en la tercera ya son tres estas también van a ir aumentando según en cada vuelta ok son entonces dos cadenas de separación y ya saben nos pasamos este y al que sigue ya no más vamos a tejer la última vareta dos cadenas de separación y otra vez tomamos se veía hacer aquí en nuestra vez los 11 puntos 11 varetas una 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 y 11 ok dos cadenas de separación me paso la primer vareta y a la siguiente hago la última vareta de este de este grupito una dos cadenas de separación y otra vez a tejer en cada casita o en cada cuadro cada cuadrito como les quieran llamar porque son un cuadrito re tres dos cadenas de separación y siguen mi punto dos cadenas de separación y luego luego aquí en el siguiente ya saben hacemos nuestro siguiente punto para que nos queden aquí dos cadenas de separación y luego luego aquí en el siguiente dos cadenas de separación y otra vez a seguirle en cada cuadrito un punto vareta uno dos y tres 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 varetas dos cadenas y en la que sigue aquí una vareta dos cadenas de separación y otra vez mis once puntos aquí en mi B tres dos tres cuatro son puntos altos cinco seis y si quieren jalan un poquito más y se va haciendo más chiquito jalan sus puntitos hacia abajo los puntos altos y ya les da más espacio para que tejan sus once puntos altos déjenme contar cuántos llevo aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve me faltan dos nueve diez y once dos cadenas de separación me pasó el punto y al que sigue ahí hago mi punto uno dos cadenas de separación y ahora si otra vez en cada cuadrito un punto alto separados por dos cadenas uno dos uno dos uno dos y ya otra vez nos toca aquí nuestro punto en el siguiente huequito o cuadrito tres uno dos uno dos uno dos y aquí en el siguiente nuestro siguiente punto Pass hará una ¡cOnce! tres y dos puntos de separación, dos cadenas y otra vez hacer nuestras varetas una en cada huequito, en cada cuadro, una, dos, ahí perdón, uno, dos, me paso este punto y al que sigue ahí hago mi vareta y ahora si hasta mi punto B, aquí hago mis puntos, 11 puntos altos de aquí adentro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once, dos cadenas de separación, mi paso es la primer vareta y en la que sigue hago mi punto, dos cadenas de separación porque ya no tejo esta y otra vez en cada cuadrito mis varetas, uno, otro cuadrito, otra vareta, dos, otro cuadrito, otra vareta, tres, dos cadenas de separación y aquí me toca hacer ya otra vez mi punto PAPCORN, volteamos el tejido y hacemos punto deslizado y otra vez dos cadenas de separación y aquí miren, me voy a regresar porque aquí vamos a hacer diferente a nuestras cadenas de separación, aquí ya hicimos, ya cerramos nuestro punto PAPCORN, si se fijan, y lo que vamos a hacer, vamos a tomar hilo, nada más en esta vuelta, ok, porque aquí cambia la situación, aquí vamos a tomar hebra y aquí en la una, dos, tres cadenas donde con la que subimos, de hecho mejor aquí en medio, miren aquí donde cerramos el punto PAPCORN, ahí van a meter aquí en el huequito, con el punto que cerramos, ahí vamos a meter nuestro gancho, sacamos y sacamos una vez y luego sacamos dos, esto es como para hacer, dejar aquí en medio, miren como si ya hubieran quedado aquí las dos cadenas de separación y sirve que también ya quedamos dentro de aquí porque aquí vamos a hacer un punto PAPCORN, así es de que ya subimos con dos, tres cadenas y ahora aquí mismo vamos a hacer un punto PAPCORN porque esta ya va a ser la vuelta número diez y entonces vieron, por si no se fijaron bien, este otra vez se lo voy a repetir, ok, aquí esta, aquí cerramos nuestro punto PAPCORN con una cadena, con un punto deslizado, verdad, entonces tenemos que hacer aquí nuestras dos cadenas de separación para unir, como acá, aquí miren, nuestras dos cadenas de separación, ok, entonces como aquí, nada más en esta vuelta porque aquí ya no, ya empezamos con el punto PAPCORN, entonces para que nos queden las dos cadenas de separación vamos a tomar hebra, metemos aquí en medio de donde está el punto PAPCORN con el que hicimos en punto deslizado, ahí metemos nuestro gancho, miren, acá arriba ahí metemos, sacamos y sacamos por dos y sacamos por las otras dos y así miren, ya nos quedó aquí en medio como las dos cadenas así es de que ahí ya subimos con tres cadenas para aquí mismo hacer el punto PAPCORN ahora sí ya, ya se los hice más despacio para que se fijaran, ok aquí pues ya saben, volteamos nuestro tejido y en la tercera cadena, ahí vamos a meter y hacer un punto deslizado subimos, hacemos dos cadenas y aquí miren, ya hicimos nuestro punto PAPCORN y miren qué bonito, va a terminar con aquí con dos y luego con uno, así es de que ya con esta queda terminada nuestra figura vean qué hermoso, ok, entonces hacemos dos cadenas de separación y ahora lo que vamos a hacer este pues en cada casita como ya les dije vamos a ir haciendo una vareta dos cadenas de separación en el siguiente cuadrito otra vareta, dos cadenas de separación en el siguiente cuadrito otra vareta, dos cadenas de separación y en el siguiente cuadrito otra vareta, dos cadenas de separación y aquí en el siguiente lo que nos toca hacer ahora es aquí vamos a hacer otra vareta en el siguiente cuadrito y dos cadenas de separación y otra vez aquí miren vamos a empezar a tejer nuestros puntos ya saben vamos a hacer uno luego el otro dos y luego el otro tres estas son las varetas normales cuatro y cinco las vamos a separar por una dos cadenas y otra vez nos pasamos esta vareta y a la que sigue aquí vamos a hacer otra vez nuestras varetas ya saben varetas sobre varetas uno dos tres cuatro y cinco y miren otra vez estamos repitiendo lo que hicimos acá pero ahora es acá arribita entonces ahora lo que vamos a hacer es dos cadenas de separación y vamos a hacer aquí en el primer cuadrito luego luego una vareta dos cadenas en el siguiente cuadrito otra vareta dos cadenas en el siguiente cuadrito otra vareta dos cadenas cadenas y en el siguiente cuadrito otra vareta, 2 cadenas, en el siguiente cuadrito otra vareta, 2 cadenas de separación y ahora aquí va a seguir que aquí en medio donde ya saben donde hicimos nuestras tres cadenas y dos cadenas y vamos a hacer nuestro otro último punto para que nos quede ya solamente uno, metemos, sacamos con punto deslizado, metemos, sacamos hasta afuera con punto deslizado, hacemos dos cadenas de separación y ya miren, ya hicimos nuestro punto y otra vez, todos los cuadritos van a ir con un punto vareta o punto alto adentro, aquí hacemos luego el primero, en el primer cuadrito dos cadenas de separación, en el siguiente cuadrito, otra vareta, dos cadenas de separación, en el siguiente aquí miren cuadrito, otra vareta, dos cadenas de separación, en el siguiente cuadrito, otra vareta, dos cadenas, en el siguiente, otra vareta y dos cadenas y otra vez vamos a hacer nuestros, a tejer nuestros puntos, ya saben, estos se tejen normales, puntos sobre punto, dos, tres, cuatro y cinco, a ver, cinco, una, dos cadenas de separación, nos pasamos la que sigue y en la que sigue vamos a hacer otras cinco varetas, dos, tres, cuatro y cinco, si se fijan, cinco divididas por dos cadenas, y otras cinco, y otra vez dos cadenas de separación, y otra vez vamos a hacer todas nuestras varetas, una en cada cuadrito, una, aquí hacemos otras dos, y aquí en el que sigue otra, ya van tres, tres, en el que sigue ya va otra, cuatro, en el que sigue otra, ya van cinco varetas, dos cadenas de separación, y aquí otra vez nuestro punto, en medio de los dos, volteamos, metemos y sacamos, una, dos cadenas, y otra vez nuestros puntos paredes, una, dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas, y 2 cadenas, hacemos la siguiente nuestras varetas, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas de separación, nos pasamos el siguiente punto y al que sigue, ya saben, al que sigue vamos a tejer nuestras varetas, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas de separación, una vareta, 2 cadenas de separación, otra vareta, 2 cadenas de separación, otra vareta, 2 cadenas de separación y otra vareta, 2 cadenas de separación y otra vareta, 2 cadenas 2 cadenas de separación y otra vareta, 2 cadenas de separación y otra vareta, hacer todos mis puntos, 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 1, 2, para que se den cuenta cuanto les van a quedar en esta vuelta, 3, 4, y 5 varetas en la vuelta número 10 para que sepan dos cadenas de separación y otra vez hacemos nuestros puntos altos aquí vareta de la vuelta anterior dos, tres, cuatro y cinco dos cadenas de separación me paso el siguiente y al que sigue otra vez uno no salió muy bien vamos a regresar uno, dos, tres, cuatro y cinco dos cadenas de separación y otra vez hacer mis paredes tres, cuatro y cinco varetas dos cadenas de separación y aquí pues ya llegué miren a mi punto puff y ahí hice mis dos cadenas de separación y vamos a cerrar aquí en medio arriba del punto popcorn ahí metemos nuestros ganchos y sacamos con un punto deslizado y aquí terminamos nuestra vuelta número 10 así de que ahorita les voy a miren ya cómo va yendo nuestro cuadro y ahorita lo que vamos a hacer vamos a hacer ya la vuelta número 11